Hoy te traemos un top de los mejores juegos ambientados en el espacio. Hay para todos los gustos. Algunos con más acción, otros más contemplativos y también los que apuestan por la estrategia o la simulación. Si te gusta el video, dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. A ver, lo voy a probar aquí, ¿eh? ¡Woohoo! ¡Dale! ¡Oh my god! ¡Toma ya, toma ya! ¡No, no! ¡Soy una locura! ¿Qué dices, tío? ¡Wow! Adrift. Más en el espacio que con Adrift será difícil estar. Controlaremos a un astronauta que se encuentra en medio de un desastre, con una estación espacial hecha a pedazos y sin saber muy bien lo que ha sucedido. Nuestra misión será sobrevivir y volver a casa, para lo cual deberemos llevar a cabo reparaciones de todo tipo mientras vigilamos nuestro nivel de oxígeno. Ideal para los que quieran experimentar con algo más de cercanía, similar a lo que vivieron los protagonistas de Gravity. Dead Space. El primer Dead Space sigue siendo un juegazo. Soledad en el espacio, criaturas pesadillescas, acechando tras cada esquina y un buen puñado de escenarios son algunas de sus señas de identidad. Lo ideal es jugar a las tres entregas de tirón. Claro, con auriculares y a oscuras. Mass Effect. Con Mass Effect también lo ideal es jugar las tres entregas y pasárselas una detrás de la otra. Son muchas horas, pero la historia es absorbente como pocas y cuando hayamos finalizado la primera parte no podremos pensar en otra cosa que no sea empezar la segunda. La mezcla marca de la casa BioWare de RPG más acción le sienta de maravilla a esta enorme obra. Space Engineers. Estamos ante otro simulador de mundo abierto que ofrece multitud de modos y opciones. Incluso uno en plan supervivencia en el que hay que recolectar, fabricar y gestionar bien los recursos para sobrevivir. Gran juego. Star Citizen. Si hablamos de juegos ambientados en el espacio no podemos dejar fuera este que cada vez tiene mejor pinta. Título de gigantescas proporciones en el que prácticamente podremos hacer de todo. Explorar planetas, recolectar recursos, comerciar con ellos, combatir tanto a bordo de naves como a pie al más puro estilo First Person Shooter y más. Este impresionante juego se queda con el top. Y finalmente estos han sido para nosotros los mejores juegos ambientados en el espacio. ¿Cuáles son tus preferidos? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima.